Mi invitado es el analista, consultor Carlos Fara. Hola, ¿cómo estás, Carlos? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bueno, yo, déjame retomar la figura de que alguien tomó una larga siesta, se levantó, se acostó a dormir en diciembre, se levanta ahora y ve un acto en el Luna Park donde de souvenirs o de recuerdos vende el libro de la escuela austríaca y va a cantar el presidente de la nación. Y todo el contexto... ¿Qué significa esto? Bueno... Vos que venís siguiendo nuevas formas de hacer política, ¿qué es esto? Por empezar, todo disruptivo, ¿no? Digamos, en el Luna Park, si bien Luna Park siempre fue actos políticos, pero para la presentación de un libro... En Luna Park se conocieron Perón con Evita, después del terremoto de San Juan, en un acto de recaudación. Bien. Totalmente. Sí. Pero, digo, en esta mezcla de presentación del libro con bibliografía no popular, vamos a decirlo así, y música de rock cantada por el presidente. Es toda una especie de... Un poquito la Biblia al lado del calefón, digamos, ¿no? De este carácter, digamos, de Milley, de un libertario popular. Pero ahí, en algún momento, Cristina dijo, esto es Joe, y Milley tomó algún discurso, esta frase de Cristina dijo, hoy la política necesita un poco de Joe. Sí, total. Y yo lo que te pregunto a vos, ¿está funcionando esto de juntar la Biblia con el calefón? Es decir, los libros de Hayek con rock. Le está funcionando a Milley, incluso en este contexto, donde hay indicadores de la economía que avanzan y otros que retroceden. ¿Le suma? Totalmente. Primero, porque él, de alguna manera, es una suerte de síntesis. Y ahora que vos decías, digamos, esto de la Biblia del calefón, pisi y champán, digamos, ¿no? Lo popular, ¿no? Y lo más elitista, que es un poco la síntesis de algo este que se formuló durante el gobierno de Menem. Me parece que el personaje hace la síntesis, que eso me parece interesante, ¿no? Por un lado. Por el otro lado, el presidente que sigue manteniendo en su definición en la plataforma X simplemente como economista. Nunca como presidente ni como líder libertario. Es una buena observación. En su cuenta no tiene la bio presidente de la nación argentina. No, lo dejó como economista en algún momento, digamos, y está atravesando todo este proceso de esta manera. Viste que él, además, se siente absolutamente cómodo en las clases de economía. Básicamente, sus actos de campaña fueron clases de economía, ¿no? Sí. Es verdad que es didáctico, digamos, también, es cierto. Forma parte del show, es didáctico. Pero había gente, Carlos, que haciendo la fila, yo lo vi en toda la cobertura de TN a la tarde, pibes de 22 años que tenían el libro nuevo de mi ley, de capitalismo y socialismo, que tienen largas páginas con fórmulas matemáticas que probablemente no entiendan del todo, como yo tampoco entendería, y sin embargo los portaban con devoción como si fuera un cancionero, te digo, de cualquier grupo de rock que hubiera tocado ahí. Yo te pregunto y te siembro la pregunta, ¿qué significa esto? ¿Cómo se consigue una fórmula matemática o la escuela austríaca haciendo la popular? Pero está... Gracias.